Música Bueno que está con nosotros en el estudio tenemos al delegado del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco que nos va a platicar de cómo están las elecciones delegado Carlos Manuel Rodríguez Morales es un nombre medio largo y qué bueno que está con nosotros cómo vamos hasta ahorita en la elección ya llegaron los paquetes electorales ya estamos así como que mire sudándonos las manos por el próximo 7 de junio, ¿verdad? No, primero muchas gracias por la invitación, güera a este, su programa la verdad que amerita una afectuosa felicitación muchas gracias por este esfuerzo informativo que realiza muy profesional y bueno, pues quiero decirle que en efecto ya estamos a 30 días de la jornada electoral que viviremos los mexicanos el día 7 de junio y los jaliscienses particularmente de tal manera que hemos venido trabajando sin prisas pero sin pausas cumpliendo puntualmente cada una de las... El cronograma que ustedes le llaman elegante, ¿verdad? Claro, nuestra ruta crítica El cronograma, sí El cronograma que tenemos que seguir para el efecto de construir la jornada electoral y vamos que los ciudadanos el día 7 de junio a partir de las 8 de la mañana encuentren todos los elementos que son necesarios para que pueda emitir su voto en paz que lo pueda hacer en secreto que lo pueda hacer en libertad para tomar esta decisión con la que vamos a los ciudadanos a elegir a quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados pero también aquí en el Congreso del Estado y quienes van a encabezar los esfuerzos gubernamentales en los ayuntamientos de la entidad en los 125 ayuntamientos de la entidad Entonces, los calicienses tenemos una cita con nuestra historia tenemos que renovar nuestra representación política en estos órganos tan importantes colegiados, parlamentarios, la verdad y también los ayuntamientos de la entidad Oiga, ya hasta ahorita ¿Cuánta gente de la que ustedes han llamado para ser de los que integran las casillas les han dicho que sí? No sé si ha habido algún porcentaje en que digan no, sabe que yo no quiero ir Bueno, a ver en cada proceso electoral es un reto es un desafío el integrar las mesas directivas de casillas siempre lo es porque hay que estimular la participación de los ciudadanos en algunos casos convencerlos, persuadirlos de la importancia que va a tener su tarea el 17 de junio como funcionarios de casilla porque los funcionarios de casilla van a recibir y a contar los votos de los ciudadanos ellos son los que van a tener el control de la elección y dar fe de que realmente lo que se votó de la legalidad del desarrollo de la jornada electoral y son ellos los que al final de la jornada habrán de plasmar cuáles fueron los resultados que se dieron en cada una de las mesas ¿Pero tiene un porcentaje? Más o menos de casilla Se dice rápido pero es un mundo de gente Es un mundo de gente porque esto va a implicar una cantidad de ciudadanos de alrededor de cincuenta y tantos mil ciudadanos que estarán ahí formando parte de estos órganos electorales tan importantes órganos ciudadanizados porque ese día no es el INE el que tiene el control de la elección no es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana son los propios ciudadanos son nuestros vecinos de la sección son el señor de la tienda el abogado la doctora la ama de casa el jovencito que lo vemos en la mañana salir hacia la universidad ellos serán los ciudadanos que estarán recibiendo los votos de la ciudadanía Oiga ¿Cómo está ahorita el ambiente en el pleno del Instituto Nacional Electoral aquí en la delegación Jalisco? Me refiero a entre los mismos partidos no sé si haya muchas quejas si hay algún tipo de debate a la hora que hacen sus sesiones si estén conformes hasta ahorita como se ha llevado todo Bueno primeramente quiero decirle que los avances que hemos tenido han sido son más o menos unos más unos distritos más otros menos pero son proporcionales con el tiempo que llevamos avanzado llevamos la mitad del camino andado de tal manera que algunos distritos andan en un cuarenta y tantos por ciento de avance otros han superado el cincuenta por ciento pero vamos en un tiempo más o menos adecuado para que la víspera de la jornada electoral ya tengamos integradas las nueve mil doscientas setenta y ocho mesas directivas de casilla y a esas alturas ya prácticamente tengamos distribuidos los paquetes electorales que hoy el día de ayer el día de hoy estará llegando o ha llegado ya el grueso de las de los paquetes con la documentación electoral estamos hablando de una cantidad de muy importante de boletas la que estaremos recibiendo mañana recibiremos en Lagos de Moreno y con ello concluiremos a estas alturas a esta hora se estará recibiendo en Puerto Vallarta y será una cantidad aproximada para darnos una idea de unos cinco millones ochocientos mil boletas electorales por ahí una cifra cercana esta es una cantidad de boletas equivalente al número de electores que hay en todo el estado pero particularmente los electores que habrá en la lista nominal para cada una de las nueve mil doscientas setenta y ocho mesas directivas de casilla de tal manera que a cada mesa directiva de casilla le daremos un número exacto al número de ciudadanos preciso que va a votar ahí y más le vamos a agregar dos boletas para por cada partido político para que puedan votar sus representantes pero además también tenemos que tomar en consideración como será una casilla única tenemos que tomar en consideración a los representantes de los candidatos independientes en el ámbito federal no tuvimos candidatos independientes pero sí habrá candidatos independientes disputando cargos locales de representación popular tengo el caso de Vallarta si no me equivoco hay dos candidatos independientes para presidentes municipales entonces tendremos que dejar para su representante también boletas adicionales y además algún joven que está disputando una diputación entonces este universo si bien es cierto los electores que componen el cuerpo electoral en el estado son como 5 millones 513 mil 11 ciudadanos más las boletas que vamos a sumar para los representantes entonces ya ahí vamos caminando ya le quiero decir que en los distritos electorales se encuentran las listas nominales de electores que es en donde se relacionan en estos documentos los ciudadanos que tendrán el derecho de votar en cada una de las mesas directivas de casilla ya tenemos la documentación electoral ya en los distritos en las juntas distritales también ya tienen la documentación que les llegó o el material electoral que les llegó que no amerita custodia lo que hoy recibieron mamparas si lo que serían mamparas urnas documentos materiales de esa naturaleza que hoy el material que si llegó que llegó que es lo que se resguarda las boletas son las boletas nada más las puras boletas prácticamente las actas es lo más es lo más delicado también las podemos las conservamos o la tinta indelero para que luego no la ven a falsificar o algo ahí conservamos todo el material todo este material pero particularmente las boletas es esa documentación tan preciada tan preciada que inclusive la ley le da una una calidad de un elemento de seguridad nacional oiga boletas tengo una duda por eso el ejército las está custodiando las custodia en las boletas que son para el estado de Jalisco para la elección estatal se aprobaron ponerle apodos o sobrenombres también en lo federal también es factible pero al menos en los de Jalisco hubo algún caso que pidieran que se les bueno que yo sepa hubo una petición de una candidata que compite por un distrito de Guadalajara y bueno nosotros turnamos el planteamiento la petición pero no sabes si se lo incluyeron hasta el momento no lo sé pero como ya están impresas seguramente es muy probable que haya sido en tiempo lo desconozco yo simplemente fui el medio para hacer llegar ese planteamiento y por otra parte lo que me preguntaba sobre las quejas yo quiero decirle que bueno pues es una contienda electoral es una lucha pero es que se te volviendo una contienda de quejas oiga todo lo debate en los candidatos y los equipos una lucha cívica en la que pues forma parte en muchas ocasiones de su propia estrategia la de estar disminuyendo la percepción de valía que pueda tener la ciudadanía sobre sus adversarios y pues lo pueden hacer a través de las de las quejas pero bien de alguna manera yo quiero decirles que si algún candidato o candidata ha sentido que se violenta la normatividad que no hay equidad en la contienda pues tiene todo el derecho de acudir ante la autoridad electoral entonces hasta ahorita como ha sentido la mente bien entre los partidos en términos generales bien en términos generales bien claro este no es un encuentro floral donde se rojen florecitas palabras amables es una contienda y se lo pregunto por el hecho de que como esta es una elección diferente porque es como borrón y cuenta nueva con esta nueva ley pues como que los partidos y los candidatos están entre entre el que si lo hacemos y luego nos multan o nos sancionan o si lo podíamos haber hecho o no o que pasa si están así como que y ustedes también así como que con el cuchillito bien afilado de que a ver en cuanto ustedes hagan algo mal ahí vamos a estar nosotros para sancionarlos bueno ustedes lo vieron en la precampaña hubo dos aspirantes a una presidencia municipal que entraron con mucha enjundia y bueno este llegó el momento que derivado de las quejas hubo necesidad de que el instituto nacional electoral sacara una tarjeta amarilla a través de unas medidas cautelares y bueno la calma y las aguas volvieron a lograron llegaron a su nivel entonces si es complicado también no sé para ustedes el estar revisando la ley cada vez que hace algo un candidato para ver por supuesto porque sobre todo hay muchos que dicen no es que es cuestión de interpretación no pues por supuesto y además nos está llegando una casuística nueva ¿no? por ejemplo hoy recibimos un escrito de inconformidad manifestando una candidata porque no fue invitada a un debate entonces estamos analizando el documento no le invitaron lo estamos analizando y ya veremos qué es lo que proceda ¿no? ¿ustedes van a realizar algún tipo de debate? no 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 este en el ámbito de las candidaturas a diputaciones federales si ha habido algunas instituciones han habido algunas instituciones privadas y algunas algunas universidades que han venido organizando encuentros pero oficialmente lo que nosotros hacemos es en un momento dado pedirles que nos informen que nos den cuenta del evento en algunos otros casos nos pueden pedir que intervengamos y lo haríamos con mucho gusto cumpliendo lo que establece un acuerdo que recientemente aprobó el consejo general porque parece que en materia electoral esta es una tarea interminable interminable inacabable yo quisiera que llegara el punto en que tuviéramos una legislación más sencilla una legislación no tan abundante normas que no hubiera tanta sobreregulación pero si así andamos buscando como brincarse las trancas entonces que es lo que requerirá una situación de esta naturaleza pues a lo mejor que estimulemos un mayor espíritu democrático y cívico en los contendientes será y también en la parte de la ciudadanía pero bueno ahí está un asunto que pues ahí está latente para ver cómo sale esta y si se necesitan hacer algunos cambios para la próxima también y no olvidemos que la próxima va a ser una elección muy complicada muy compleja va a ser una elección presidencial con casilla única en donde elegiremos en Jalisco y eso siempre y cuando le digo no haya cambios en la ley de aquí a tres años porque después de este experimento a lo mejor si va a haber muchos cambios yo espero que no pero luego ya ve cómo se dan ya para terminar delegado me gustaría que me dijera está ya completamente asegurado que para el próximo 7 de junio todos los ciudadanos en Jalisco vamos a tener nuestro voto para llegar y tachar a quien queremos al menos en el ámbito federal de diputados tranquilamente llegar a cada quien a su casilla y que conforme lo busquen a uno en el listado nominal le entregan su boleta y como iniciamos el programa diciéndole seguimos trabajando conforme a nuestra ruta crítica para garantizar que el día 7 de junio los ciudadanos jalicenses hombres y mujeres puedan emitir su voto y podamos renovar nuestras instituciones muy bien pues yo le agradezco muchísimo delegado que haya estado con nosotros sobre todo porque pues le damos a veces como que más importancia al instituto electoral del estado de Jalisco por el tipo de elección o por lo municipal y por los distritos locales pero también el federal también cuenta bueno no importa son 500 no 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 ya que de eso quienes realmente están organizando la elección es el instituto nacional electoral así es también pero bueno lo estamos como que como que tiene más reflector los vecinos de enfrente pero bueno nosotros nuestro objetivo es estar trabajando en el día a día para lo más importante garantizarles a los jalicenses que ese día 7 de junio todo estará invita a la gente que es su cámara invita a la gente a que voten impuesto para que voten y además hay abstencionismo ni nada hay que darle la espalda al abstencionismo eso hay que hacer caso omiso de aquellos que nos dicen no hombre no votes para qué no sirve de nada te quiero decir que las elecciones son muy importantes porque las elecciones producen gobierno las elecciones producen representatividad las elecciones producen legitimidad y además es importante que participe usted en una decisión tan importante porque si usted no participa será otro el que estará decidiendo por usted pues muchísimas gracias delegado nacional electoral aquí en el estado de Jalisco muchísimas gracias y a usted por habernos acompañado ya sabe el 7 de junio a votar gracias y hasta la próxima muchas gracias